2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están queridos niños? En este lindo día, nuevamente reunidos para comprender el tema de las autoridades departamentales del municipio para el primer grado de Educación Primaria en el área de Ciencias Sociales. Muy bien, queridos niños. Ahora, les invito, por favor, a verificar quiénes son las autoridades de su región, de tu departamento, de tu comunidad. Claro que sí, niños. Ustedes han recordado, ¿verdad? ¿Quiénes son las autoridades de tu comunidad? Aquí, por ejemplo, en el departamento de Oruro, ¿no? Las autoridades municipales, ¿quiénes serán? ¿Cuáles son las funciones que cumplen estas autoridades? ¿Quiénes las eligieron? ¿Cómo están realizando sus funciones, queridos niños? Me alegra mucho que ustedes sepan el nombre de sus autoridades. Así es, queridos niños. En cuanto a las autoridades departamentales, ¿no? Están la gobernadora o el gobernador. Y en cuanto a las autoridades municipales, está la alcaldesa o el alcalde. Cada ciudad, cada departamento está organizado políticamente, queridos niños. Y son las mismas personas, los vecinos, toda la comunidad, quienes eligieron a estas autoridades para que trabajen por el engrandecimiento de nuestra comunidad, de nuestra región, de nuestro departamento, de nuestra querida Bolivia. Observamos las imágenes y respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué autoridades conocemos? ¿En nuestro municipio? ¿En nuestro departamento o en nuestra región? ¿Qué función cumplen las autoridades de la comunidad, departamento o zona donde vivimos? Muy bien, queridos niños. Según las imágenes que observamos, ¿quiénes son las autoridades de nuestro municipio? Muy bien, queridos estudiantes. ¡Claro que sí! Las autoridades son la gobernadora o el gobernador, la alcaldesa o el alcalde. Y las autoridades indígenas, originarias de cada región. Me alegra mucho, queridos niños, que ustedes sepan quiénes son. Las autoridades departamentales son la gobernadora o el gobernador de cada departamento, la alcaldesa o el alcalde y las autoridades originarias de cada municipio o región. También tenemos muchas otras autoridades, por ejemplo, las autoridades educativas, las autoridades políticas, las autoridades religiosas, por ejemplo, el pastor de la iglesia, las autoridades originarias y otras autoridades según el lugar donde vivimos. El gobierno departamental, ¿no?, está conformado por la gobernadora o el gobernador y la asamblea legislativa departamental. Ahora, el gobierno municipal está conformado por la alcaldesa o el alcalde y el consejo municipal. Las vecinas y los vecinos también participan mediante el comité de vigilancia. Y como su nombre lo indica, este comité de vigilancia se encarga de cuidar que las autoridades municipales cumplan con sus funciones de forma correcta. Todas nuestras autoridades departamentales y del municipio merecen el respeto y el reconocimiento a la labor que realizan en bien de nuestras diferentes necesidades. Es así que nosotros también debemos colaborar a nuestras autoridades a cumplir con los objetivos que se han trazado para que nuestro departamento, nuestro municipio, nuestra región salga adelante. Esta tarea será de toda la comunidad. Por lo tanto, ustedes, queridos niños, también pueden ser autoridades de nuestro departamento, de nuestra región, de nuestro municipio y, ¿por qué no?, de toda Bolivia. Por ello, deben prepararse, estudiar y ser buenas y buenos ciudadanos, personas de bien para ejercer como autoridades. ¿Verdad?, ya sea de su región o del lugar donde están viviendo. Estoy muy segura, queridos niños, de que ustedes lo van a lograr. Muy bien, queridos niños, ahora, en sus cuadernos, pueden dibujar y escribir sobre alguna autoridad que conocen. Igualmente, investigar quién es el alcalde o la alcaldesa actual de tu municipio. ¿Quiénes son las autoridades indígenas originarias de tu región? Utilizando colores, realiza la actividad del texto en la página 92. ¿Segura de que lo hiciste bien? Te invito a que realices siete oraciones con respecto al tema que avanzamos. Por ejemplo, el alcalde realiza obras en la escuela. Es una oración, ¿verdad, queridos niños? Ahora, simplemente faltan seis oraciones. Así es, solo te faltan seis. ¿Segura de que ustedes hayan podido comprender este tema tan bonito que ha sido las autoridades departamentales y municipales? Me despido de ustedes, queridos niños, con un gran abrazo. También, no se olviden, seguir estudiando, consultando al texto del ministerio. Asimismo, cumplir con el cuidado de sus cuerpitos y también utilizar los implementos de bioseguridad. Hasta pronto, queridos niños. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.